Vamos a dejar las mochilas en las habitaciones. Ok. ¡Wow! ¿Qué son estas cintas? Sí, están en mi puerta. Sí, en tu puerta, en la mía. ¡Esperen! ¡Vengan! Retrocedan. ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Qué hacía eso en mi habitación? ¿Qué hacía ahí adentro? No lo sé. ¡Se llevó toda la cinta! ¡Sí! ¿Y si hay uno en tu habitación? ¡No! Déjame tocar la puerta de mi habitación. Sí, seguro. ¡Oh, Dios mío! ¡Spider-Man estaba en mi habitación! ¡Oh, increíble! ¡Oh, santo Dios! ¡Y se llevó toda la cinta! Oye, ¿qué hay en tu habitación? ¡Vamos! Ok. Bien, chicas, voy a tocar. Ok, ok. Ok, ok. Ven acá. ¡Ahhh! ¡Wow! 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 ¡Hay huevos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Es genial! ¡Sí! ¿Quién lo abre primero? ¡Yo! ¡Bien! ¡Yo primero! Espera, ¿quieres cambiar conmigo? ¡Sí, claro! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Un camión de bomberos de chocolate! ¡Es increíble! ¡Ay, qué bonitos son los perritos de aquí y este de acá son bomberos! ¡Es tan genial! ¡Bien, Heidi! ¡Tú sigues! Ok. ¡Wiu, wiu! Yo quiero hacer la siguiente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tienes paletas! ¡Sí! ¡De mis colores favoritos! Tengo morado. Morado y blanco. Rojo y blanco. Y naranja y blanco. ¡Ah, eso es tan genial! Ok, soy el siguiente. Bien, abramos el que falta. ¡Haré esto! ¡Chup! ¡Woo! ¡Wow! ¡Mira eso! Son figuras, Superman y Batman. No son dulces ni chocolates. ¡Qué genial! Quizás el Conejo de Pascua nos dejó una pista de que Superman y Batman estarían en mi habitación. ¡Oh, sí! ¡Eso es cierto! ¡Sí! Colócalos aquí, entonces. Ok. Ok. Ahí están, ¿caben? ¡Oops! ¡Oh, no! Superman está bien. Ahí está. ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video y le den un gran pulgar arriba. Suscríbanse y dejen sus comentarios abajo. Aquí abajo. ¿Cuál premio te gustó más? ¿Cuál premio te gustó más? ¿Mi camión de chocolate, las paletas o las figuras? ¡Adiós! ¡Adiós! Y no te olvides de revisar nuestra nueva mercancía. Modo divertido, siempre encendido. Y HZH Tube Kids Fun, siempre encendido. Vengan por sus botellas de chocolates de M&M, solo por tiempo limitado. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué me adelanta? ¡No es justo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué se le ofrece? ¡Hola! ¡Oye! ¡Yo estaba primero que tú! ¡Ups! ¡Hola! ¿Me da la botella de chocolate, por favor? ¡Sí, claro! ¡Aquí está! ¡La última! ¡Serían 100 dólares! ¡Eres muy afortunado! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Aquí tienes 100 dólares! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día! ¡Igualmente! ¡No puedo esperar a comerlo! ¡Hola! ¡Hola, querida! ¿Qué se le ofrece? ¿Me da la nueva botella de chocolates de M&M? ¡Escuché que es muy rica! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡El chico que iba delante de ti se llevó la última! ¡Pero! ¡Aquí tengo esta flor de chocolate! ¡Quizá puedas intercambiarlo con él! ¡¿Qué?! ¡Yo estaba primero que él! ¡No es justo! ¡Él se saltó la fila! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Las personas deberían aprender a respetar! ¡Pero te puedo ofrecer esta flor de chocolate si quieres! ¿Cuánto cuesta? ¡100 dólares! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Que tengas un buen día! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Allá está! ¡Oye, detente! ¡Detente! ¡Esta botella de chocolate luce deliciosa! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh no! ¡Es ella de nuevo! ¡Detente! 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 ¡Necesito esconderme! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se ha ido? ¡Ahora va a comerse todo el chocolate! ¡No! ¡Oh no! ¡Me siento mal por ella! ¡No debí haberme saltado la fila! ¡Le cambiaré mi botella de chocolate por su flor de chocolate! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Tú te saltaste la fila! Siento haberme saltado la fila Debí haber sido paciente Ten, ¿quieres intercambiar? Sí, quisiera intercambiarlo Ok, gracias ¡Adiós chicos! Espero que hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse ¡Adiós! Estoy tan emocionada Estoy sentada en el asiento del conductor ¿Para qué es este botón? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? ¡Es peligroso ir al frente! ¿Puedes por favor ir atrás? ¡Aaah! ¡Ok! ¡Vamos, Heidi! ¡Gracias! ¡Heidi, usa el cinturón! ¡Ok! ¡Buen trabajo, Heidi! ¡Gracias, Zidane! ¡Qué refrescante! ¡Heidi! ¿Por qué arrojaste la botella por la ventana? ¡Ya la terminé! ¡Heidi, eso no está bien! ¡No, no, no, no! ¡Sal y arrójala a la basura! ¡Ok! ¡Recógela! ¡Y ponen la basura! ¡Siempre la basura en su lugar! ¡Eso está mejor! ¡Dame cinco! ¡Ah, qué hermoso día! ¡Mira, una fuente! ¡No, Heidi, no! ¡Espera, no! ¡Heidi, espera! ¡Necesitas tener ropa apropiada para mojarte primero! ¡Ok! ¡Es cierto! ¿Y si jugamos en el parque? ¡Sí, Heidi! ¡Vamos! ¡No, Heidi, no! ¡Heidi, seguridad primero! ¡El tobogán es para deslizarse, no para escalarlo! ¡Vamos a las escaleras! ¡Ok, Zidane! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡Adiós, chicos! ¡Espero hayan disfrutado este video! No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse Adiós, siempre en seguridad primero Adiós Hola Zidane, ¿puedes inflar estos globos para mí por favor? Oh, hola Heidi, oh sí, claro, por supuesto, tráelos Gracias Aquí tienes, gracias Ok, dame el otro Wow, son muchos Sí que lo son Aquí tienes, gracias Azul es mi color favorito El mío también Detente Creo que así está bien Sí Ahora ponlos con el resto ¿Puedo poner este? Sí, claro Adelante Bien, así es Tres, dos, uno Wow, están calientes Sí Ahí están todos los globos Azul, rojo y amarillo Muy bien, voy a agruparlos para ti y estarán listos para volar Oh, ahí están volando Zidane, es increíble Ok, Heidi, aquí tienes, agárralos Ok, gracias Sí Wow, me encantan Zidane, gracias, muchas gracias Voy a dejarlos volar No, 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 no los sueltes, se supone que son para tu fiesta Aquí tienes, algo para ti Aquí tienes Un bebé globo Aquí tienes, Heidi Wow, muchas gracias, Zidane Me encanta Heidi, tus globos ¿Qué? Mis globos, Zidane Agárralos, rápido Oh, no, globos Se fueron por allá Ok, gracias, Zack Vamos Heidi, ahí están Vengan Vuelvan globos, vuelvan ¡Globos! ¡Vengan aquí! ¡Mis globos! ¡No! ¡No! ¡Regresen! ¡Globos! ¡Regresen! ¡Hady, espera! ¡Tengo un truco de magia! ¿Estás lista para la magia? ¡Tráelos! ¿Por qué? ¡Sí, Hady! ¡Están volviendo! ¡Mira, Zidane! ¡Vamos, Zidane! ¡Vamos! ¡Ahí vienen! ¡Lo estás haciendo! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los tengo! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Dame cinco, Hady! ¡Todo gracias a mi magia! ¡Sí! ¡No nos dejes ir! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Ahora voy a mi fiesta! ¡Adiós! ¡Vamos a la fiesta! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Necesito llamar a Zidane otra vez! ¡Adiós, chicos! ¡Espero hayan disfrutado este video! ¡No se olviden de... ¡Un pulgar arriba! ¡Compartir y suscribirse! ¡Adiós! ¡Estoy muy, muy hambriento! ¡No puedo esperar para comer! ¡No puedo esperar para ordenar! ¡Creo que pediré sus famosos fideos! ¡Oh! ¡Un cliente! ¡Déjenme ver qué va a ordenar! ¿Quién va a tomar mi orden? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido al famoso restaurante de fideos! ¿Qué le gustaría comer? Creo que voy a pedir sus famosos fideos, por favor. Pero no picantes. No me gusta lo picante. ¡Oh! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Hecho! ¡Ok! Mmm... ¿Dijo picante? ¡Sí! ¡Sí lo hizo! ¡Ok! ¡El agua está hirviendo! ¡Está muy caliente! Y ahora... ¡Agregarle el picante! Huele delicioso Los fideos están listos, allá voy ¡Mis fideos están aquí! ¡Mis fideos están aquí! ¡Disfrútalo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Fideos! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Alguien ayude! ¡Caliente! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? ¡Le pusiste picante! ¡Y yo no pedí picante! ¡Lo siento tanto! ¡No estaba prestando atención! ¡Te traeré agua enseguida! ¡ США! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Lo siento tanto. Aquí tienes. ¡Ay, lo picante sigue ahí! ¿Por qué me diste algo picante? No quería picante. Quería unos normales. No voy a venir a este restaurante más nunca. Lo siento tanto. No estaba prestando atención. ¿Quieres que vaya a hacerte uno normal? Voy a traerlo ya mismo. Esto está mucho mejor. Está listo. Vamos a llevarlo. Lo siento tanto. Aquí tienes sus fideos, no picantes. Me aseguré esta vez. Ok, gracias. Me llevaré esto. Disfrútenlos. Ok. Mmm, fideos. Me siento tan mal por él. Le daré un fluffuchino y una sorpresa. Aquí tienes. Wow, gracias. Lo siento mucho. No quise darte algo picante. Genial, gracias. Todos cometen errores. Nadie es perfecto en este mundo. Me llevaré esto. Ok. Y esto. Ok. Voy a jugar con mi juguete. Aquí está mi slime fluffuchino. Esta es la crema. ¡Mira mi fluffuchino! Ahora debo mezclarlo. Aquí está la crema. Y aquí está el resto. ¡Esto es genial! Oh, déjenme abrir el otro. Mmm, me pregunto qué hay dentro. Es un maíz. Y esta es su piel. Wow, es tan genial. Adiós, chicos. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. Adiós. 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 Adiós.